Bueno, somos El Salvador de Cerca y en este momento les traemos un concurso de baile y va Mr. Nuegado con Don Tortugo y dice Recuerden que esto es totalmente en vivo Ya que este baile está conformado de pareja, son tres parejas las que van a competir en esta tarde Va la siguiente pareja Conformada por... ¿Por quién va? Por Don Bolo y Don Coyo ¡Se encendió la fiesta! Y algún paso que se puedan... ¡Ahí está! Don Coyo se lanzó ¡Una vuelta Don Bolo! ¡No me pego! ¡Y va la siguiente pareja! A ver, ¿quién sigue? ¡Nada, Don Coyo! Necesita refuerzo, tu cuéntanos, otra pareja Don Bolo hace presencia ¡Ahí está la caída de la arena! ¡Ahí está la caída de la arena! ¡Nuevo baile! ¡Siguiente pareja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿quién sigue? ¡Ja, ja, ja, ja! En esta tarde los compañeros van a intentar hacer pasos de baile ¡A ver, Don Coyo! ¡Otra pareja! Va la siguiente pareja en esta tarde Compitiendo las tres parejas por una salvacola de a 35 ¡Aventate, Fayuca! Enseñáles cómo se hace ¡Ahí está el soldado! ¡Pecho tierra se llama ese paso! ¡Pecho tierra! ¡Ahí está! El bolo con ese paso se ha colocado en otra categoría Recuerden respetar el orden de su parejita A ver, la siguiente ¡Va, Don Coyo con mister! ¡Va, Don Coyo con mister! ¡Dele, dele! A ver, otra parejita ¡Va, Don Coyo con mister! Hay que repetir ese paso ¡Repitámoslo! ¡Va, Don Coyo con mister! ¡Va, Don Coyo con mister! ¡A ver, otra parejita! ¡Va, Don Coyo con mister! ¡A ver, la otra! ¡Va, Don Coyo! ¡A ver, Don Coyo! ¡Está enfocado! ¡La caída del muerto! ¡Ya viene!